¿Qué pedo con la relación de Peso Pluma y Nicki Nicole? Ah, muy importante, qué bueno que lo tocas, güey. O sea, sí son o no son, güey. A ver, güey, a ver, Peso Pluma y Nicki Nicole no son novios, güey. Y si sí, qué mal pedo que Nicki Nicole lo esté escondiendo, güey. Yo creo que frenzonearon al Hassan, güey. No mames, a ver, o sea, Peso Pluma siempre le preguntan en los billboards, güey, en todos lados de, ay, te ves muy guapo, tu chica, ah, disculpa, yo tengo una novia argentina y así. Y ahorita me salió un clip de Nicki Nicole diciendo como... Lo niega, güey. El primo diciendo, si Hassan me marca a las 8 de la mañana, no le contesto. Primer red flag. Y luego le dice así como de, oye, pero ustedes están agarraditos de la mano. Agarraditos de la mano, segundo red flag, güey. Y luego, pues ya el último es donde dice que son amigos, que simplemente son amigos y ya. Entonces yo la verdad creo que hay tres hipótesis. No son novios, güey. Era planeado o Nicki Nicole lo está negando, güey. No, creo que hay más hipótesis, güey. Y entonces ya también los güeyes que están comparando a Peso Pluma con Tureno y los están molestando van a quedarse como payasos, güey. Porque al final nunca fueron nada. Creo que también dentro de tus hipótesis está la variable de si son novios no lo quieren hacer público. Esa también es una. Cabrón, a ver. Y la hipótesis de que son amigos con derechos, güey. Mira, aquí nosotros que estamos tan involucrados con ese pedo de los medios, güey. Cuando tú vas a hablar con un artista y dices, güey, no quiero hablar de Peso Pluma porque prefiero mantener mi relación en, 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 o sea, como privada. Pues lo dices en un principio, güey. O sea, acabas de mantener privada tu relación. Es decir, ah, somos amigos. ¿Tú crees que pueda tener una relación que no? O sea, que sea privada. Yo no creo, güey. Y, y por último, por último, güey. Que, o sea, güey, nada en contra de Nicky y Nicole. Si son amigos realmente, pues qué chido. Qué chido. Yo les quiero hacer una pregunta. Dos preguntas. A ver, a ver, a ver. Solo una, güey. Dos, dos, dos. Yo les quiero hacer dos preguntas para saber si Nicky y Nicole y Peso Pluma andan. A ver, a ver. La primera es. ¿Qué no Rau y Rosalía también ocultaron su relación un tiempo? ¿Dijeron que eran solamente amigos? Sí o no. No, no mames. O sea, güey. Sí o no. Pero, a ver, cabrón, la historia es muy distinta, güey. O no. Porque primero Rosalía y Rau y Alejandro. Sí, pero no, puta madre. No, no. Rosalía y Rau y Alejandro salían en el 2019, güey. Sí. Y ahí va mi segunda pregunta. No me trozo ese tema, güey. Ya lo he superado. Y ahí les va mi segunda pregunta. ¿Carol G y Faith también no dijeron que eran amigos y negaron su relación un tiempo? Sí o no. Esa sí te la compro más, güey. Sí. Esa te la compro más. Ese es todo mi argumento acerca de este tema. O sea, tú dices que sí están juntos. Sí, claro que andan. ¿Tú dices que no? Yo creo que no están juntos, güey. Yo digo que friendzone. ¿Y qué te garantiza que realmente Faith y Karol G y sí están juntos? Porque estaban agarrados de la mano en una foto. ¿Los has visto besándose? Ay, ¿necesitas que se ve? Sí, güey. Yo quiero los que voy a ver besándose, güey. Güey, yo digo que es la vida personal de los artistas. ¿Tiene aquí tatuado Faith? No lo creo, bro. Yo creo. ¿Pero sabes qué tiene tatuado aquí? Ya no lo tiene, ya no lo tiene, ya no lo tiene. Se lo quitó. Es un Anuelito asqueroso, güey. Güey, a ver, a ver, a ver. ¿Qué hueva de güey? Aquí son pactos, güey. Aquí son pactos, son mis libros, güey. Yo no soy un perro que se marca, cabrón. A ti no es porque te comentan las perchitas, güey, en tus TikToks, güey. Yo les voy a decir algo. O sea, si yo fuera cualquiera de las personas en estas relaciones, claro que estaría enamorado de la otra persona. O sea, si yo tuviera a Karol y enfrente, estaría enamorado de ella. Y si yo tuviera a Faith enfrente, estaría enamorado de él. Y si tuviera a Niki en frente, estaría enamorado de ella. Y si tuviera a Pedro Blu, estaría enamorado de él. Y si tuviera a Rosalía enfrente, estaría enamorado de ella. O sea, simplemente hay que entender que son humanos completamente atractivos, talentosos, inteligentes, capaces. Es muy difícil no enamorarte de una persona con todas esas cualidades, ¿sabes? Para ir cerrando también este tema y pasar al otro. Güey, a mí me sorprendió mucho el físico que tiene Faith, cabrón. Está mamadísimo, güey. Ahí el único punto que te puedo dar es de que Faith está más mamado que Anuel, güey. Y me duele decirlo, güey, porque Anuel se puso en forma, cabrón. Los dos están bien pelones también, güey. Sí, no, están más pelón Faith. ¿Quién está más pelón? ¿Quién está más pelón? Tú hazlo, hazlo, hazlo. ¿Ustedes quién piensan que está más pelón? ¿Faith o Anuel? No, sí, yo creo que es Faith, güey. Que no tiene nada de malo, güey, ¿eh? O sea, a ver, a ver, a ver, a ver. La alopecia no es por elección, güey. No, no, no. Hay que darle un aplauso, güey. Y hay que aprendernos a aceptar. No, pues es que ya me hiciste mierda, güey. Ya me pusiste como millón, güey. No, 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 jamás, jamás. Yo no quiero formar parte de conversaciones que hablen del físico de las personas. No, no, jamás.